la tabla y mi mamita la tabla como estan todos ustedes como estan muy bien les deseo un saludo donde esta el numero uno 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 ustedes como estan muy bien les deseo un saludo de amistad muchas gracias haremoslo por ser para ser buenos amigos como estan todos ustedes como estan muy bien que donde esta el numero uno donde esta que significa que significa eso que significa eso fue un placer conocer fue un placer conocer de zero good bye no 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 si no 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 déjame yo recoger los regueros que yo hice y después la pocha me pica la pocha después hola 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 qué tal y yo sonríe pero yo traigo mucha mucha falta ella está en la vega para los que han preguntado que dónde está la pocha la pocha está en la vega mi gente ya en unos días yo la iré a buscar o ella vendrá no yo la iré a buscar oye mi gente quiero darle las gracias a todas esas personas que le dijeron a cinco de sus amistades que se suscriban si no le han dicho a cinco de tus amistades que se suscriban anda vive y no sólo así con todo lo que tú puedes decir que se suscriban ya somos 21k no es que no es tan importante esto que fue en chiquen hoy vamos a hacer entonces uno no puede dejar morir también que la pocha está aquí por más que las morir lo tiene que inventar lo que sea hoy vamos a hacer un arroz blanco con berenjena frita La higiena va a partir Está bien con esa Porque yo estoy solo y ustedes saben Está bien con una sola Vamos a hacer la higiena frita Con arroz Berenjena con arroz Vamos viendo la berenjena Vamos a poner el pico Vamos a ver en qué está la dama Ustedes vean mi gente que uno es un hombre completo Uno es un hombre completo Está bien muchacha, está lavando Está bien Dime si está lavando La lavadora está contesta, me dijo que está bien Estamos lavando algo ahí mi gente Eso es ropa lo que hay ahí Uno no se deja morir, uno es un hombre ya Vamos a seguir pelando la berenjena Ahora ya solamente sería picarla en trozos La tabla de picar La tabla mágica La tabla mágica La tabla mágica Tienen que poner la cantidad de agua De acuerdo a la cantidad de arroz que pongan Porque no pueden echar un lote de agua Para un chilearroz Ese es el arroz que vamos a hacer mi gente Se la berenjena Y ahí están los huevos Porque la haremos frita Entonces vamos a poner a hervir el agua Ahora Ustedes encuentran algo raro Algo raro Como que yo no le estoy diciendo Que no se hace nada Como que yo como que Como que me estoy expresando Como un profesional ¿Verdad? Yo nunca lo había hecho Esa es la primera vez que lo hago En realidad Pero yo tengo conocimiento De como se hace Por eso no Si le he hecho algo mal Corríjame Y las berenjenas Las pondremos aquí En esta ventina Conchale Pero ese perro si llora Ese perro no se calla Perfecto Vamos a llevar esto Antes de todo Será suficiente Pero no Vamos a poner En caso de El otro lo fue Yo creo que está bien Con ese huevo Está bien Con ese huevo A ver Déjame meter Dejame meter La cantidad Si, si, si Con uno está bien Ay, pero me faltó La vaina de harina Aquí vamos Aquí vamos a hacer la vaina La vaina de harina La vaina de harina Y vamos a hacer Y vamos a hacer lo siguiente Ah, pero hay que buscar Otra vasija más Ay, concha Me voy suciando Perfecto Mira, esa es mi arma De combate Esa es mi arma de combate La vaina de harina La vaina de harina La vaina de harina Y te web La vaina de harina Ya se son completos, ven y ven. Para que quede más sabroso. Ya que el agua está hiliando. Ya. Ya se sonido. al parecer tiene mucha agua lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar un poco de agua vamos a hacer un poco de agua Gracias. Concha, de verdad, déjate agarrar, muchacha. La roca acitada también ya. ¡Gracias! No olvides suscribirte, darle like y decirle a 100% de tus amistades que se suscriban al canal. Espero que les haya gustado para ti y por... ¡Adiós! ¡Adiós! Un saludo muy especial Forever People para Suhey que siempre comparte nuestros videos en Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger. También un saludito para Juan que compartió nuestros videos y nos mandó el cat y el Instagram a.Forever. Un saludito también para Javier Pichardo que siempre comparte los videos en Whatsapp, Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Twitter. Un saludito también para Yohaira que lo compartió en todas sus redes sociales. Un saludito muy bonito para Emanuel Renier en CIC que compartió nuestros videos. Gracias brother por mandarnos el cat y el video también. También Javier Pichardo lo compartió en Whatsapp, en Facebook. Como en la lucha libre mami yo quiero plancharte, con tiarte hasta 3 y ma nunca soltarte. Que en el primer run tu suerte lo aguanta y me diga que poeta negro a ti no hay nadie que te aguanta. Nigga, nigga, tímite mi tomo, nigga, papá, pipiripiripi, ya papá, baby. Yo soy el poeta negro.